Gol es comportado adelantado por puntos por los 10 besos Reglas en la descripción Muy bien cracks, vamos con mi primera participación Vamos a ver Cuántos puntos vale nuestro gol 3 puntos, vamos Vamos por esos 3 puntos cracks Van conmigo No puedes, no puedes La di muy baja Venga amigos, primera oportunidad, vamos a ver cuántos puntos nos salen Venga, 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 venga Y 2 puntos Segunda oportunidad amigos Veamos qué nos dice la ruleta 4 puntos, venga Ahí va Ahora sí amigos, este es el bueno Venga Vamos, vamos, vamos 4 puntos Vamos a enseñarle a Cappy cómo se hace Suéctate Tercera ronda amigos Voy perdiendo 4-0 Vamos ruleta, ayúdame Un punto Vamos por un punto amigos Mínimo Ahora sí Ahí va Venga hermanos, vamos por otros puntos más Alto, alto, alto Nada más Vamos por esa manita completa 5 puntos 5 puntos que vas a fallar 5 puntos que vas a fallar Ten en cuenta eso Ten en cuenta eso Muy bien amigos, cuarta ronda 9-1 Espero cuando la ruleta nos ayude Ahora sí Venga Por favor Algo bueno, algo bueno 4 puntos amigos 4 puntos Venga 4 puntos amigos Hay que ir por ellos Venga Última oportunidad Vamos a ver cuántos nos salen Venga, venga Muchos puntos Muchos puntos Uno Venga Cappy Te voy a liquidar Mira, mira Gol Por eso no en cuenta Claro que en cuenta No te puedes mover de la línea Entró Gol es gol Última ronda amigos 5 puntos Vamos ruleta Ayúdame 5 puntos amigos Venga Última oportunidad amigos No la voy a desperdiciar Prepárate Remontada histórica Empata Repata Gol Vamos a ver Cuántos puntos Cuántos puntos Uff 3 Para liquidarlo Venga Cappy Te voy a ganar Por 3 puntos más No No Me confié Cracks Me confié Muerte súbita amigos Vamos a ver Cuántos puntos Nos da la ruleta Tenemos que ganar Tenemos que ganar Venga Un punto Vamos por ese punto Cracks Tenemos que lograrlo Prepárate Toma Colazo Vamos ruleta chula Por más de un punto Por más de un punto Por más de un punto Esto no va a suceder Mira Salto mucho No llega No llega Sí 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 Vamos Ahí Donde las arañas ponen su nido De campeones Eso Venga De modo amigos Me tocó perder Hice lo que pude Aquí está Entregándole el premio Venga Por un punto Tuviste suerte Por un punto Lo vimos a muerte súbita Lo intenté Así que crack Si quieren más retos como estos Ya saben Like Link